Hola a todos caras de Tollita, soy CaptureLeague27 y estamos en lo que va a ser el último evento de corazón de Isaioyaki versión Academia de Duelos Vamos a ver como concluye esta historia, vamos a darle a la tecla y vamos a culminar una aventura, vamos Lo que me queda, venga, vamos a ver que sucede ahora, Tollita, si, por que no Edo, por Tollitas mismo, yo que se Despierta, por supuesto, como no podía faltar, en el último evento también nos dice despierta, si, Jude, llegas extremadamente tarde Aquella chica del otro día, no me ha dicho nada desde entonces, bueno, me has conseguido lo que querías Me mira desde lejos con resentimiento Cada día que pasa, alguien más se aleja de mí, me pregunto por qué será Supongo que es lo que me merece al... no, supongo que es lo que merece alguien con un poder maldito como el mío Pero si tú las alejas de ti, puta loca Hoy alguien a quien no conozco, quería reunirse conmigo Acompáñame Hey, Yuse, fijo Nah, no puede ser Yuse porque esta historia pasa antes de conocerlo Ah, ella Has venido, Isayoyaki ¿Eres tú quien quería verme? Sí, soy yo, maestro del combate y de los duelos Maestra, no maestro Soy más o menos la que manda aquí en la Academia de Duelos Me llamo Ida Oh, vale ¿Y qué? ¿Qué quieres? He oído que vas por ahí como si fueras la jefa ¿Ah? No te hagas la inocente Mucha gente dice que les has hecho daño Ya te vale hacer eso en mi guardia Pues no has estado muy cerca para defenderlas Bueno, ¿y qué quieres hacer al respecto? Bátete en duelo conmigo Ya verás cómo acabas Fracasada ¿Sabías que la gente como tú me pone de los nervios? Mira, la única que de verdad la ha tratado mal en cuatro eventos de corazón ¿Ah, sí? Entonces resulta que tenemos algo en común ¿Eh? Odio a la gente que hace daño a otros por placer El chiste se cuenta solo ¿Qué? No tienes motivo alguno para ir haciendo daño What the fuck Yo no puedo evitar hacer daño a los demás Aunque no quiero hacerlo Es tan fácil como negarte a tener el dolor Pero bueno Pero tú lo haces solo para divertirte Y no voy a permitir que sigas así Bueno, te me calmas Ella tampoco ha dicho eso ¡Déjate de historias! ¡Pasemos a la parte interesante! ¿Esto va a ser uno contra dos? ¿Eh? ¿Qué pasa? Te dije que vinieras sola ¿Qué? Ah, ah Que lo dice por mí ¿Te has traído a alguien? Tramposa Bueno, si tú tienes a alguien Yo haré lo mismo What the fuck ¡Eh! ¡Tú! ¡Sí, tú! ¡Cara de pez! ¡Ven aquí! Se quiere insistirle para tener un duelo Y le llama cara de pez Efectivamente Tenía que ser yo, sé What the fuck Eres duelista, ¿no? Se te nota enseguida Y pide ayuda a cualquier random que pasa por la calle ¿Qué quieres? Esos dos quieren enfrentarse a mí en un duelo tag Ayúdame un momentín Ya veo No me extraña que no quieras enfrentarte a varios adversarios a la vez Y lo dice el que ganó un 3 contra 1 Creo que te ayudaré ¡Genial! ¡Eso es lo que quería! Vale No importa quién sea tu pareja de duelo Te voy a destrozar Oh, vale Ayúdame, ¿qué hago aquí? Grande Yuse en el chat Pedazo de emo las dos Estoy de acuerdo Dime que esto es cosa de la traducción No tengo ni puta idea, Borja Lo siento Fudo Yuse 13 Joder, 13 decks que tiene el tío Se viene la batalla final La más chunga de la academia Y el más chungo de satélite Me parece una buena pareja Para terminar La historia ¡Duelo! El Yuse sin marca Pues no me he fijado Ah, es verdad Parece que no la tiene, ¿no? O sea, ese Yuse Pero del pasado Porque no tiene la marca De haber sido arrestado Curiosidades de la vida Llamas a alguien Yuse Te encuentras un protagonista Por la cara Así de repente, ¿sabes? Men, ya estoy acostumbrado A que ha que usen sus poderes Además soy de satélite ¿Qué podría salir mal? Grande Yuse ¿Ha descartado dos cartas? Se ha invocado Por la putísima cara Un bicho de 3.800 Ojalá tenga Mirror Force seteada Por una parte Siento lástima por ella Pero dijeron que hizo daño No tienes más bichos En el cementerio Aquí Ahora notándolo Le tienes que jugar una máquina Y un guerrero bestia En tu mano Campo o cementerio Cuenta esta carta Batalla El daño de batalla Que le infliges al travesero Y se reduce a cero Pero tiene 3.800 No puedo No se me ocurre nada Que hacer aquí El hijoputa es nivel 8 Aunque se lo robe No voy a poder hacer gran cosa Fuck Bueno, con el fertilizante Si renuncio a la invocación normal Pero necesito hacerla Claro Voy a necesitar Voy a necesitar Primero mandar al erizo Lanzapuas Al cementerio A ver si sobrevivo El quickdraw ¿Os imagináis que sacrifica Al monstruo ese De 3.800 Para llamar al guerrero Torreta? No porque es guerrero bestia Menos mal Level it era el cementerio No se tea Al aprendiz ¿Verdad? No, se tea Al erizo El guerrero turbo Me da mala espina Este duelo El cabrón Ha sido listo Y ha atacado primero Con el más mamado Pues 3.800 De daño Que nos comemos Ouch Bueno Te toca aquí Con un poco de suerte No tendrán ninguna carta Que nos joda Primero yo te revivo este No, 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 no Siempre un tifón Que pesadilla Siempre tienen un tifón Preparado Que pesadilla De juego Aquí no te conozco Pero soy lo que siento Sufrir Puedes detener esto Te negaron con tifón Tía Que pesadilla Me llevan todo el día Gastando tifón Estoy hasta la nariz Ya Todo el santo día Y ahora ya no va a poder Hacerse ninguna invocación Normal de la mano Todo el santo día Con tifón Por lo menos Setea algo Tronca Por lo menos Setea algo Cuando eres mi compañera No seteas nada Joder Tres juicios solemnes Que tenía seteados Cuando era mi enemiga Y ahora que es mi compañera No setea una mierda Mis traumas Siempre me lanzaban Tifón a la sad Que necesitaba Yuse yuki Yuse yuki Quien gana Creo que yuki Porque Bueno es obvio La razón En el corazón De las cartas Tendría que ganar Yuse No puede ser Que dos generaciones Después yuki Siga siendo el más fuerte Cuatro seteadas Tío Cuatro seteadas Cuatro seteadas Que pesadilla Y lo peor es que tengo que acabar con los monstruos En vez de con las seteadas Porque si no ya me dirás tú Ay Dios Juicio solemne Tía Por lo menos activa otra Y no me ha dejado destruir carta Con el efecto de este bicho de mierda Claro Se ha negado la invocación Tía Tiene que ser un sincro Otro Tifón Venga Vale No estoy jugando nada más Porque sí Que jugadas le meten a Captured Va a tener otro juicio Para negar mi puñetero Tifón Mi puñetera fuerza de espejo Tío Menos mal Todavía no estoy muerto Puto Bueno Bueno florecimiento Por lo menos ahora vamos a tener un monstruo un poco mamado Aunque seguro que en cuanto el invoque nos tiran un agujero trampa sin fondo Tributo torrencial Bueno por lo menos un monstruo también se va a la mierda El puto campo vacío Level eater ¿Tú te crees? ¿Tú te crees un puto level eater? ¿Tú te crees que nos puedes atacar con un level eater? Tía Y una puta prisión dimensional Me cago en su muerto Vamos a pasar esto rápido Ya me aburrí No me lo puedo creer Anda He ido a la puta mierda los dos Él y tú Los dos A ver si sacaron un nivel 8 Con un poco de suerte Quítame alguna magia más Joder y justo me sale un nivel 4 No debería pero bueno Tengo que acabar con ese antes de que quede más problemas Otro guerrero turbo Vale venga empiezan tus sincros locas Ok tenemos la arañita A huevo ganó el bien Lo siento el bien no aplica cuando juego yo No destruyas su puto monstruo Que ahora no tienes nada que equiparte con la araña Me cago en tus muertos aquí Otra vez el barbados ¿Ha destruido sus propias cartas? ¿What? Lol Pues mira me invoco a la propia araña A tomar por culo Tú ven conmigo Que te jodan Cago doble Pero el mío se salva Y en vez de hacerle un poco de daño de batalla Ah no puedo equipármelo Cago la puta Le he dejado un level Un level eater sin querer Bueno menos mal que no ha hecho nada Pensaba que podía usar el efecto más de una vez Me lo ha venido bien y todo Golpe final Ande que se vaya a la mierda el mundo A tomar por culo A huevo Triunfo el mal A tomar por culo Que te jodan A ver como acaba la historia Ahora se vendrá el discurso de la amistad De Yusei De que yo soy su amigo Y todo ese rollo ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta chica? ¡Es un monstruo! Mira tal y como decía Aquí le llaman eso Mira esta Esta si se merece sufrir Todo lo que quiera y más Que se vaya a la desgracia Esa si se lo merece Sí Soy un monstruo Un monstruo temido Evitado Y odiado Por todo el mundo Bueno esa es la única desgracia Que te he insultado Las demás te han tratado bien Hasta que las has atacado tú Nadie cree en mí Y yo no creo en nadie ¿Eso crees realmente? Ahí estamos El que hizo una pagua Acabo de enfrentarme a ti por antojo Pero Yo se antoja ¿Es eso realmente lo que piensas De tu compañero de duelo? Acabo de conoceros Pero percibo un vínculo especial Entre vosotros Un vínculo que no se forma Con un duelo o dos De vez en cuando Bueno Tengo que irme Dios está tan tranquilo ¿Sabes? Con las hostias que ha recibido Y se levanta Y se va tan tranquilo Piensa en lo que te he dicho Eh se va ¿Habrá conseguido evangelizar aquí chavales? Solo te elegí Para el programa de educación Por experiencia social Porque nunca dices nada Y pensé que sería lo mejor para mí Pero acabé arrastrándote A todos mis estúpidos combates Sin darme cuenta Acabé dependiendo de ti Y tú Nunca me diste la espalda Ni cuando descubriste Lo de mi poder Y... Hola ¿What? ¿Cómo que hola? ¿Esto estará bien traducido? Ahora sé que me voy por mi café Dice Yus en el chat ¿Podrías hacer algo por mí? Claro que sí Hago lo que quieras por ti Es un favor pequeño Adelante ¡Hostia! Bátete en duelo conmigo Es lo único que te pido ¡Hostia puta! ¡Mira la cara! A ver, es la misma que usted Que estoy usando en la miniatura De estos directos, ¿vale? Pero yo pensaba... O sea, yo imaginaba Que era la ilustración Del final de esta historia Porque para algo La encontraba cuando lo buscaba Pero no imaginaba Que estuviera en este contexto ¡Se ha vuelto loca! Intenta resistir todo mi poder Hazme creer ¡Prepárate! ¡Jeje! Lol Pero aquí termina el evento ¿No? Ah, sí Y adquiero giga planta Genial Ah, pero aquí acaba el evento No... No tengo que... No debo tener el duelo Vale Pues se acabó el evento ¡Jeje! Estoy muerto ¡Así acaba la historia! ¡Tenemos el duelo y me mata! ¡Jeje! Punto de vista Te convertiste en pasivo De tu relación Y es algo más que se vuelve loca Venga, vamos a tener el duelo Supongo que ya la habré desbloqueado Con este uniforme Así que vamos a tener el duelo final Venga, sigue la historia, chavales Todo bien acabado Les he sobreescribir los datos A ver, nos vamos aquí... Nos vamos aquí al duelo libre Y tenemos el duelo Yami no capture contra... Ahí estamos Aquí versión academia de duelos A ver, le ponemos el de 14 O la de la compañera Aquí solo hay para elegir 13, 11, 12 y 14 Que bueno, sería el 0... El tan temido 0-4, ¿no? Pues venga, le vamos a poner Del compañero Y si vemos que es muy fácil ganar Pues le ponemos el 0-4 Y así tenemos un final justo Venga, Yuse Voy a ayudarla Le voy a ganar Y le voy a demostrar Que puede resistir su poder Aunque mejor olvidemos Los duelos que hemos tenido Antes fuera de cámara, ¿vale? Que esos estaban llenos de odio Todavía no termino de grabar Vamos... Vamos a incluir esto en el vídeo Venga Llegué tarde Pero ver el duelo más importante Vamos aquí, en ti confío Pero bueno Luego capture fue encontrado muerto Y con la pelvis destruida Por eso en el Tag Force 5 Todos se olvidan de mí Yo me olvido de todos Me dio tal putiza Que me afectó a la cabeza A ver si suerte Y un razonamiento Me echo una mano Nivel 6 No tengo ninguno nivel 6 Pero nivel 4 No lo quiero Pues nada No voy a poder hacer mucho La verdad En fin Ahí Erizo lanzapuas al cementerio Esta historia la puedes catalogar de terror Ya ves Destruida la chica botánica Pero se añade la planta carnívora gigante Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo chavales Oh shit Bueno por mí Que se invoca la chica botánica Si quiere Esa no es la chica botánica Puedes ayudarla Esto realmente no se ve bien Haré lo que pueda Yudai De momento vamos a intentar hacer canónico Que gano el duelo Y a ver como sigue la historia En el Tag Force 5 Si es que sigue Ahora si se tea Cuando es mi oponente Si se tea Puede ayudar Estoy harto de ser un inútil Pues Yudai No se que podrías hacer La verdad Intenta entrar en razón con ella Decirle Yo antes era como tú Y tenía Jubel dentro de mí Y tal No se prueba algo O sea que canónicamente Te volviste un signo oscuro Que vergüenza A ver Que sea un Que esté utilizando un deck Signo oscuro No quiere decir que sea uno Te me calmas Y todavía conservo Mi invocación normal Vale Vamos a jugar otro tomate A ver si me lo mata Bien Bueno al menos puedo ver esto Mientras tomo mi café Grande Yuse Con Ruger y no se si Kiryu Yudai puntos suspensivos Mátame al tomate Y me hago otra sin cross cura Nani Ah por el efecto de la magia Cobarde Ya se va la defensiva Ojalá tormenta fuerte No Tampoco tengo nada Para revivir del cementerio Pues nada Un shangan Y esto para cuando Use otra vez su magia De revivir Bueno si en realidad Yo creo que con esto ya No se si acaba Van a ser Van a ser Bueno 4400 Si esto ya termina Pam Pam Y pam Perdiste aquí No te preocupes Yuse Ya lo logré Bueno pues he resistido Todo tu poder Al final ella no pudo resistir Tu poder Nada Esto ha sido muy fácil Vamos a poner el 04 Anda Vamos a poner el 04 Que ese ya va a ser más jodido Guardado Completado Duelo libre Aquí estudiante Y le ponemos Aquí De 14 04 El que tiene ya Vale esto ya va a ser más jodido Ahora si estamos en el duelo final Bien aquí Yo antes era como tu Después de fusionarme con Jubel Conseguí un nuevo poder No lo entendía Pero luego aprendí Que debía seguir pasándomela bien En un duelo Grande Yudai Estoy seguro de que tus palabras Llegaron a su corazón Vale Tengo para hacer combos Y lo hago bien A ver ¿Cómo podemos empezar con esto? Si se asoce Yo creo que me viene bien Aunque entonces ya no tendré Destino y Doro Así que igual intento hacer otra cosa Primero vamos a ver Que me sale al darle razonamiento Aunque igual he dado demasiado rápido Vale Sincro oscuro Ok Vamos a jugar tomate en ataque Y fuerza de espejo boca abajo Y ahora bien Cofre de oro sellado Con esto quiero llevarme Quiero llevarme un Un entierro insensato Para mandar al erizo lanzapuas Al cementerio Bueno Tormenta fuerte En primer lugar Y luego Un erizo O sea Un entierro insensato O un control cerebral Control cerebral Venga Anda Esas son las cartas que elijo No voy a hacer sincro oscura Porque en el siguiente turno Puedo hacerlo Y destruirle una carta del campo Ahora a ver si logro Ahora a ver si logro aguantar Con mi simple mirror force Vale De momento poca cosa Su león botánico A ver si consuelto Atacar a mi tomate A lo mejor para intentar Hacerme daño de batalla Vale Si perfecto Vale chicos Voy bien Cofre de oro sellado Está semi limitado Si Junko Está a dos copias Vale Me mata al tomate Y ahora puedo hacer Un asincro Bueno Ahora puedo hacer Un asincro no Ahora puedo invocar A este Y ahora en el siguiente turno Con el santuario del demonio Tendré un asincro De nivel 7 Y con el erizo lanzapuas Un asincro De nivel 6 A ver Así te ha dado dos cartas Pero digo yo que no creo Que las dos sean jodidas Vale Vamos allá Primero Vamos A utilizar el erizo Del Ah claro No tengo el erizo todavía Que anormal Bueno Bueno pues nada Y al final No me lo voy a poder mandar Al cementerio Porque no he puesto Lo que quería Bueno pues nada Que se la va a hacer No puede ser Joder tía Justo debes tener Tributo torrencial Estoy hasta los cojones De ti Ay de verdad tío Justo tiene todo Lo que necesita Que asco me da Bueno al menos Le jodí la otra Ya no tengo Destinidoro Claro No tengo una mierda Ya Estoy jodido Voy a intentar aguantar Un turno A ver si no Jugar a otro monstruo Me cago En su puta madre No puedo hacer nada Si esa es destruida No se destruirá El monstruo ¿No? No Encima peor Si esta carta Va del campo Al cementerio Se invoca A un monstruo Normal Oh dios Que asco De duelo El nuevo trauma De capture Van 5 Ya ves Que asco De verdad Tengo alguna esperanza De ganar A ver Me tomo un gigaplante Y me cargo al otro Es lo único que se me ocurre Porque lo demás No tengo para hacer otra invocación Venga Tomo este ¿Puedo activar el efecto? No Bueno a lo mejor si Pero he tomado el que no era Pero bueno Igualmente dice de mi cementerio ¿No? Si De mi mano Cementerio Creo que no tengo ninguna planta Ah si El tomate místico Encima voy y la cago Con eso Bueno da igual El caballero armagedón Tampoco me servía ahora Activo el efecto de este Venga Tomate Vente a mi campanda Y ataca este Así se destruyen los dos Venga La puta gigaplanta La puta gigaplanta ha vuelto No Tío No Cago en su madre Tengo que aguantar este turno Como sea Vale Todavía resisto Con pocos puntos Pero resisto Vale Destinidoro Vamos Si eso se ¿Verdad? Si Vale Ok Hay que aguantar Como se pueda En el cementerio Tengo algo útil Una mierda Tengo Vale A ver A ver Sincro Sincro Todo Debe no he perdido Gente Pero si yo le caigo bien A todo el mundo Claro que si Junco No se me ocurra A nadie Que podría tener Nada en tu contra Vale Efecto Me quedo con una Si Cualquiera De las dos Te jodes Y ahora Con Shishas O se Que podría invocar Algo poderoso Tengo algo bueno En los cementerios Aquí no Y aquí tampoco Un lord veneno De mierda Y encima Si lo hago Roba carta Nada Déjalo Ataca ese Se destruyen los dos Y rezo para que no me mate A mi este monstruo En el próximo turno Ya como me lo mate Ya no me queda una mierda No Tía Que hija de la gran puta Que hija de la gran puta Que hija de la gran puta A ver Técnicamente Vamos uno a uno Que hija de la gran puta Justo tenía esa carta Tío Que asco de tía Que asco de tía Justo tenía eso Que asco de tía De verdad Puto asco de tía Puto asco de tía Por favor Que su maldita carta Boca abajo No me joda Vale Destruyele la carta Colocada Ah coño Ala no me jodas El efecto de esa mierda Siempre lo olvido No puedo hacer nada Seleccionador Contra esa cosa Complicado entonces Complicado No me va a servir la araña No porque activa el efecto De su monstruo asqueroso Joder Si tuviera un nivel 2 No puedo hacer nada Chicos Estoy jodido Primero tengo que acabar Con esa cosa Así que intentemos rezar Vale Tú activa todo lo que quieras Hija Que ahora con una mirror force Te cago entera No tío Otra vez Esa carta asquerosa Como la odio De verdad Y otra carta colocada Pero cuanto más va a hacer Nah necesito a este No no Bueno si venga Que esto no está negado Es verdad Ok Vale Ahora este Ok Perfecto No Yo no puedo más Te lo juro Yo no puedo más Con esta señora Yo de verdad Te juro Que no puedo más Con esta señora Anda Y vete A tomar Por el culo Core de Owari Da 2 a 1 Técnicamente es 1 a 1 Si contamos solo duelos con el 0 a 4 Pero me da exactamente igual He acabado harto Harto de aquí Ya está Se acabó No puedo más Ya está Me he librado de la oscuridad De mi corazón Aceptando el 1 a 1 Contra su 0 a 4 Y ella se ha librado De la oscuridad De su corazón Al conocer a Al conocer a una persona Que aguanta todo su odio Ya está Vamos a dejarlo así Ya está Captain Judy Quiere que le dejemos hacer esto Espérate Ahora despido el vídeo Y hacemos una cosa Judy Para que tú puedas jugar Espera un segundo Bueno chicos Ya está Espero que hayáis disfrutado muchísimo De este evento Y de la historia de Aki Y no quiero volver a saber Nada más Ni de Aki Ni de nadie Esto ha sido todo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!